En Bermeo vemos a Nekane Amaya, la mezcla perfecta de gitana y abertale, o sea, una tanostale. Ay, pena, bonita, pena, pena, pena de mi corazón, no nos dan la independencia, agencia, y queremos ser nación. ¡Eh, Torri, eh, Torri, vamos, vamos, nena, mira, mira, que me la quitan de las escuas, la camiseta del Atleti, la auténtica, de muy buena calidad, mira. ¡Mama, que me caso! ¡Ay, mi siorza, me alaba de Vicente Tela, que me se casa, que alegría, que ya tiene 16 años y se te iba a pasar el arroz. ¿Y quién es él? ¿En qué lugar se ha enamorado de ti? ¡Honjita no pura raza, mamá, hojita no la Rioja! ¿La Rioja? ¡Pero si esos españoles no tienen mucho asco a los vascos, que no respetan nuestras tradiciones! ¡Que sí, mamá, que quiere que me haga la prueba del pañuelo, mamá! ¡Nuestras tradiciones vascas! ¿Cómo vas a liar a un chiquillo, si en la Rioja no hay cristola? Y cuando te pongas de parto, en el hospital no te van a querer atender, que allí somos racistas con los vascos. Pero que me he enamorado, mamá, que me se vuelve la cabeza loca nada más verlo. Son cosas de la vida, cosas del querer... Mira, mira, si Orsa no me vengas con coplas, no me vengas con coplas que te doy una gofita. Es que no hay suficiente gitanos vascos. Si el churdín haga, si el charco haga, está lleno de gitanos. Esto, esto lo arreglo yo. ¡Vamos, vamos, que me la quitan de las escuas! ¡Eh, Torri! ¡Eh, Torri, dieciséis añitos! Nacionalista y deseando encontrar el amor. Mira, acércate, acércate mi rey, mira qué preciosidad de niña. Mamá, que yo al que quiero va a mi hombre, a la Aureliano López. ¿López? ¿Encima se apellida López? Mira, antes me clavo un cuchillo y me saco las entrañas que permití que se pierdan nuestros ocho apellidos vascos. Bueno, me canes, eso de los ocho apellidos vascos, no sé yo. ¡Amabe! ¡Amaya, como la de Mocedade! Y luego, Carmona con K. Vasco, puro vasco, más vasco no se puede ser. ¡Ay, la Ciorza, que se ha fugado para casarse! ¡Mírala, mírala, ahí va! ¡Ay, que la va a atropellar el coche ese! ¡Ojalá! Antes quiero verla muerta, que deshonrando a la familia con un español. Así de claro te lo digo. ¡Ay, Agustín, en un disgusto tan grande, que no me anima ni a escuchar a la pizza en la radio! ¿Y ahora? ¿Está menor es su hija? ¡Ay! ¡Ay, mi alaba de mis entrañas! ¡Ay, mi Ciorza! ¿Pero dónde la ha encontrado? ¡Si se había fugado con su mutil laguna! Porque se habían fugado en un coche y iban por la 8 a 180. Así que su novio se va a pasar una buena temporada en la cárcel. Lo menos dos días. ¡Ay, muchas gracias, gente! Por primera vez, una vasca se alegra de ver a un miembro de la metemérica. ¡Ay, perdóneme, mamá! ¡Le juro que ya me se ha quitado la cabeza la Aureliano! ¡Me se ha metido otro hombre en el biota! ¡El agente Gutiérrez! ¡¿Eh?! ¡Una gitana! ¡Y a ver, sale! ¡Con un guardia civil! ¡Ay, Agustín! ¡Ay, Agustín! ¡Aguro a mí que no ronco los ojos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué ha hecho a mí para merecer este castigo de hija! ¡Mira que... ¡Ay, no como que se ronco los ojos! ¡Ya se pira más dorado! Gracias por ver el video.